A ver, la experiencia del refresco este, que es como una casera. Dicen que tiene menos sabor que la casera. Es más dulce que la casera. Sí, es más dulce. Es más dulce, vamos a ver. Sí. Tiene un sabor que me recuerda, me es familiar, pero no es aquí. Bueno, tiene la pelotita. A mí me huele también. Sí, pero que se está grabando a ti misma. Me lo ha dado mal. En alta definición. Mira, tiene la pelotita de cristal. Porque está grave. Botellita de cristal. Es que no se mueve la pelotita, se ha quedado bien enganchada. Es que la pelotita... Ya, 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 pero que no sube más. ¿Qué tal? Se sabe más al limoncillo, pero vamos. ¿A limón? A mí me gusta el sabor. A mí me gusta el sabor. me gusta el sabor. Me gusta antiso. Me gusta el sabor. Yo puedo dejar el sabor.